Éramos muchos y parió la abuela y que parió ahora burtero como así porque es que tú le estás diciendo burtero a Toxicro el marido del insuperable y por qué él y David él simplemente quiere probar que sus prendas no jalan rayos mucho se ha hablado de las joyas de Toxicro que dice un fe que es falsa que esto pues él quiere comprobar la autenticidad de sus prendas yo no entiendo como se comprueba la autenticidad llevándolo a un joyero llevándolo a un joyero que tiene puras joyas reales el aparatico es ese primero hay muchos que le echan un líquido y guayen y guayen y guayen y guayen entonces ahí depende del color que tome hay otros que le pegan el diente al diamante ese aparatico es más moderno yo no lo he visto pero me imagino que más rápido que imagino que las piedras el oro la vaina que me tira una vaina electromagnética una jodienda lo que yo no entiendo de por qué Toxicro si está seguro de lo que tiene ya todo el mundo lo conoce cuál es la necesidad eso para mostrarles que dicen que son falsas y que no son él está muy bien para eso recuerden que cuando le robaron las joyas en eeuu después de no sé cuánto tiempo no sé muchos meses aparecieron las joyas intactas eso fue que el ladrón nunca la vendió porque el ladrón no la vendió yo no sé después sale ahora la joya de tan bonita muy bonita espectacular nada más hay dos pero también el plateado es de una cosa que mata y dice quítate aparta te mueve con eso compramos un edificio señores tú sabes que es lo penoso de todo esto que cosa es muy penoso que la gente ponga en duda eso y él es eso a él le preocupe sabiendo que son joyas reales es lo que estoy tratando de claro